La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero realizará este jueves 31 de enero su audiencia de rendición de cuentas vigencia 2018, en la que entregará el balance de la gestión realizada el año pasado por la entidad, el desarrollo de sus programas, su ejecución presupuestal y el impacto que ha generado en beneficio de la comunidad vallecaucana. Vamos a contarle a toda la comunidad vallecaucana cómo invertimos los cerca de 8.400 millones de pesos que tuvimos como presupuesto en el año 2018, para que la gente tenga la tranquilidad de cómo fue invertida, en qué proyectos, cómo mejoramos respecto del 2017, las citas a las 2 de la tarde del 31 de enero. La rendición de cuentas se llevará a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Departamental, ubicadas en la calle Quinta 24 a 91, Auditorio Oscar Gerardo Ramos. Estamos cumpliendo no solamente con la ley que nos obliga a hacer una rendición de cuentas, sino con la instrucción que ha dado la señora gobernadora de hacer una rendición permanente de cuentas a la comunidad, por eso en nuestra página web todo el tiempo ha estado publicada toda nuestra información y el 31 lo que haremos es ya hacer un consolidado de todo el año 2018.